¡Suscríbete al canal! Pero bueno, el mapa está increíblemente grande, es toda una ciudad gigantesca, vamos que, vean esto, incluso las, hay casas y edificios que tienen como piscinas en la parte de arriba, hay cofres, vean, es como que la tienda y todo, todo, todo es accesible, o sea no crean que nada más son edificios de adorno, no, 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 pueden entrar, salir y hacer lo que quieran en cada uno de ellos, hay niveles, miren aquí, este, vamos a entrar aquí. Vean, tenemos aquí, Tules Contemporé, no sé que sea, es como que francés, pero bueno, son como los diferentes departamentos en las tiendas que hay, está cayendo agua de allá, vamos a ver, y tenemos pastelería, por acá hay muchos pastelitos, no sé si es la pastelería, creo que sí, dice, sí, la pastelería está como que en francés también, la pastelería, vean, está increíble, y, o sea, es uno de los tantos edificios, es una ciudad que yo podría hacer un video de, no sé, en cada nivel tiene diferentes cosas, son como que los departamentos en la tienda, y yo puedo hacer un video de, de, no sé, de dos horas, incluso mostrándoles cada detalle, es una ciudad que tiene de todo, desde restaurantes, parques, eh, vamos a ver, no puedo salir, déjame salir, ahí está, dice aquí, es la, ¿cómo decirlo?, la tienda de la lotería, donde la gente compra sus boletos de lotería, tenemos lo que es el elevador, para el mercado, aquí tenemos otro cofre, todos los cofres tienen cosas, también cabe mencionar eso, ahorita voy a tener que romper una pared, o no sé, estoy atorado, estoy atorado, ¿y este cuarto qué?, vamos a romper una pared para salir de aquí, ahorita la reparo, no pasa nada, la reparé con esas, pero no importa, el chiste es que ustedes vean toda la ciudad, a esta ciudad se las muestro y se las traigo porque voy a estar haciendo muchas reviews de, miren, hasta tiene toda una vía de Minecraft para que la exploren, voy a estarles trayendo lo que son mods y cosas, y todo generalmente lo voy a estar mostrando en esta ciudad, por eso se las traje, porque es una ciudad que, ahorita ya que es de noche, también pueden apreciar, dice Smile, sonríe, por allá, ahí tenemos Alok, el edificio de la lotería, el supermercado, esta cosa que se llama Echo, no sé qué será, creo que también es como que, son departamentos, o sea, todo es accesible, es lo más increíble de esta ciudad, todo es perfectamente así como que, te quedas todo de, what?, y ahorita no, están apareciendo mobs, creo porque tengo la dificultad, no tengo la dificultad, dónde están los mobs, no hay mobs, qué extraño, no hay ningún mob, pero, como les digo, el mapa se los traigo porque voy a estarles trayendo lo que son reviews de mods y cosas así en este, en este bonito mapa, entonces, ahorita lo que quiero ver es dónde empieza la línea del ferrocarril, para yo poder, es que si lo pongo aquí se lo va a llevar rápido las vías, si necesito un punto en el que haya un, o sea, donde puedas partir, tiene que haber un punto donde puedas partir, creo que es aquí, dice, sí, es la línea del tren, aunque está como que en otro idioma, si notan, no es inglés, es como francés o algo así, sí, son las líneas del tren, acá hay otra, vamos a entrar por acá, es una ciudad que ustedes nunca se van a alcanzar a explorar, además, si quisieran que hiciera MonsterCraft o algo, un episodio de MonsterCraft, o mudar a MonsterCraft a ese mapa, lo haría con gusto, porque estaría interesante vivir en una ciudad enorme, vámonos, vean, aquí creo que, pues, podemos ver un poco más lo que es, cómo funcionaría la, la, la estación y todo esto, porque de verdad funciona, o sea, te lleva a todo lo que es las diferentes zonas, aquí tenemos los recibidores de tarjetas de conejo, de chita, de león, no entendí eso, no sé a qué se refiere con eso de tarjetas de león y chita, acá tenemos más cofres, más cosas, o sea, este lugar es infinito, pueden hacer lo que se les antoje, yo ahorita vengo de acá, vamos a ir ahora para acá, vámonos a explorar un poquito, ¿a dónde nos lleva esto? ¿Aló? ¿Quién vive por aquí? Estamos como que en otra subestación, vean que esta ciudad está, no tengo palabras para describirla, es inacab... o sea, no, 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 para que yo se les mostre en un video voy a tardar horas, por eso quedan ustedes que la exploren y la disfruten, creo que por acá ya estamos en lo que es el final de la ciudad, oh, mentira, aún hay más, hay un barco y todas las cosas, o sea, y me encanta porque incluso puedes entrar al barco e incluso hay cofres y hay una parte subterránea del barco, o sea, es hermoso, voy a llorar, de hecho no, pero está muy bonito, el mapa muy detallado, aquí tenemos lo que es la playa, y no sé exactamente dónde acaba porque, vean, o sea, es un mundo plano evidentemente, pero el océano y la arena de la playa siguen y siguen y siguen, o sea, no acaban aquí, vean, tiene una gran gran playa, es una locura, en serio, el que hizo este mapa, no sé cuánto se tardó o cómo le hizo, pero es un mapa que de verdad todos deben checar, deben bajar y deben explorar, pueden jugar con amigos, a las escondidas, o sea, yo una cosa que me gustan de esos mapas, como están tan grandes, es que pueden jugar a las escondidas, a PvP, incluso PvP en una ciudad es muy, muy interesante, aunque no me lo crean, porque hay muchos lugares donde esconderse, donde brincar, atacar, etcétera, donde defenderse, donde esconderse, donde tener bases, más que nada las bases, por ejemplo, pueden decir, ah, yo quiero como base al centro comercial, y yo no, yo quiero como base la estación del tren, acá tenemos lo que es el puente, ven, o sea, es... infinita esta ciudad, es la cosa más bella que he visto, nunca terminaría de enseñárselas, cada edificio pueden entrar, cada edificio tiene puertas, eh, estoy... yo cada vez que veo este tipo de mapas me quedo, vamos, me quedo así como de cómo le hicieron, ¿no? o cómo o cuándo tardaron, cómo le hicieron, este mapa tienen que experimentarlo ustedes, voy a dejar en la descripción un tutorial para que sepan cómo instalarlo, por si no saben, y vean, tenemos acá una como que zona más pequeña, que tenemos hasta un campo de... parece ser de voleibol, tenis, no sé, creo que sí, abajo debe haber una otra que explique qué es, acá tenemos las casitas, o sea, vean, está muy bonito, puedo hacer diferentes reviews de mods en diferentes zonas de este hermoso mapa, y cabe mencionar que como es un mapa gigantesco, puede que les dé lag, yo ya tuve que bajar la distancia de visión como a la mitad, porque sí me está dando un poquitín de lag, no sé, como que una casa grande que es aquí, aunque alguien ya estuvo aquí, se va a la puerta abierta, ¿Aló? ¿Quién vive aquí? ¿Qué es este lugar tan extraño? ¿Qué es esto? Tiene como que una piscina, o... pero no se puede salir, qué miedo. Vamos a ver... Tenemos acá como que un patio... Bueno, está dándomela. Da mucho lag este mapa cuando tienen la visión al máximo, porque son demasiados bloques, e incluso lo que hizo el mapa se tomó la molestia de poner una mini zona montañosa con nieve, lo cual se ve muy bonito. Es curioso, porque como les digo, es un mapa plano, entonces está genial. Aparte tiene campo, este, ¿cómo se llama? Camino de ruta, como se llama este bloque nuevo, lo cual también lo hace interesante, porque significa que lo hicieron en esta versión, o pensaron en esta versión. Vamos a ver... ¿Qué dice aquí? Es el... Es un parque, ok. Esto es un parque, con razón tiene las montañitas por allá. Tenemos una carretera que nos lleva... Wow, ¿es en serio? Yo estoy... Esta ciudad es perfecta para usar el mod de los carros y de los aviones que les traje, porque si podrían explorarla con carro y si era más natural, creo yo, que estar volando, caminando. Y incluso, o sea, estamos fuera de la ciudad, y hay como una finca, en la cual pueden hacer su casa. Es como una mini casa rústica en el campo, lo cual está muy genial. Lo que me da curiosidad es que no hay mobs. Acá hay una casa azul. Estamos muy fuera de la ciudad y aún hay casas. Aquí hay una torre para estacionar un helicóptero. Y el puente sigue, y sigue, y sigue. Yo... Yo estoy... Yo estoy sin habla, ¿no? Estoy así como que... ¿Quién hizo esta ciudad? ¿Cuánto tiempo le tomó? No tengo idea, pero... Vean. Estamos fuera de la ciudad. Estamos en otra ciudad. Son varias ciudades en una. McDonald's. Por ahí está McDonald's. Qué bonito. Y yo les estoy mostrando una vista aérea. Si ustedes están desde abajo, se les va a hacer inmenso e interminable el mapa. Porque, vean. Todo se ve gigante. Todos los edificios pueden entrar y... explorar e investigar. Aquí en McDonald's... ¿Qué venden en McDonald's? Vamos a ver. ¿Tienen menú? ¿Tienen... ¿Tienen algo por acá? ¿Tienen ahí algo en el cofre? ¿Después ver qué hay? ¿Tienen hornos? ¿Tienen las sillitas? ¿Es una biblioteca eso? Sí, es como una biblioteca, creo. Y bueno. Verán que ese mapa, pues... Dura bastante. Así que... No vamos a extendernos tanto. Porque en serio, nunca acabaría. ¿Qué onda con este lugar? ¿Qué le pasó al mundo aquí? ¿Por qué se ve así el agua? Glowstone. Hay glowstone debajo del agua. Pero... ¿A dónde lleva toda esa glowstone? ¿Este lugar es infinito? ¿Qué onda? Si estamos fuera de las ciudades... Ya me he perdido. ¿Dónde está la ciudad? Oh, no. Creo que ya voy hacia la tierra. Estoy... Estoy perdido. Es un lugar que... Me interesaría... Creo que sí. Creo que vamos a ver MonsterCraft a este lugar. Tal vez. No sé. Comenten qué opinan de esto. Imagínense hacer MonsterCraft en este lugar. Lo... El desafío sería... Pues ir a conseguir recursos y hacer mi propia casa. En una ciudad, ¿no? Porque... Casi no hay árboles más que en el parque que acabamos de ver hace rato. Y agua, pues hay en ciertas casas. Tendría que ser... Posiblemente en la finca que vimos de madera podría ser una casa, tal vez. Pero de aquí a la ciudad estará muy lejos. Sería muy interesante este mapa también de multiplayer. Porque pueden hacer toda una ciudad. Un vecindario. O lo pueden poner en un server o algo así. Imagínense. Cada quien tenga su casa. Caiga... Sistema de comercio. No sé. Hay muchas cosas que se pueden hacer con este mapa. Es... Es hermoso. Yo... Decidí traerselos porque me gustó bastante. Me dejó impactado. Baja el link en la descripción. De la página donde lo encontré. Y... No pensé... O sea, las fotos que pusieron los creadores en la página. No mostraban todo esto. Mostraban la ciudad básica. La que les mostré al principio. No mostraban que todavía había más allá. Porque esto ya está muy lejos de la ciudad. Incluso yo puedo seguir por la carretera. Y quién sabe Dios a dónde me lleve. Ok. Hay más carretera aún. No puede ser posible esto. Es un mapa enorme. Ok. Aquí como que se glitchó. Se buggeó la carretera. Pero acá sigue. Ese pedazo de carretera no debe estar ahí. Supongo que tal vez usaron algún... Mod. Como WorldEdit. Y multiplicaron lo que es el mapa. Y tal vez se les pasó un pedazo ahí. No. Se vino acá hasta la finca. Aquí me gustaría vivir. Es un lugar muy rústico. Muy bonito. Lag, lag, lag. Dice... Ah, ok. Es la unidad pública de bicicletistas o ciclistas. Tenemos... Ah, ok. Es la alcaldía. Aquí. Esta es la torre de vigilancia. Y el lugar sigue y sigue. Miren, acá hay más recursos naturales. Diciendo que este mapa lo hicieron con algún... Algo. WorldEdit o... Alguna cosa así. Porque, no sé. Es demasiado grande. ¿Quién se tomó tanto tiempo de hacer esto? Vean. Termina la autopista y tenemos todavía árboles y más árboles. Y estamos en otra ciudad. O volvimos a la ciudad del principio. Ya ni siquiera sé en dónde estoy. Vean que está increíble el mapa. Así que... Creo que sea todo por este video, señoras y señores. Por mi parte sería todo. ¿Qué es este lugar? ¿Por qué? Porque hay como que villas flotantes. ¿Esto es normal? Creo que por mi parte sería todo. Estoy... Estoy en shock. Vamos, que... Muy buen mapa. Muy detallado. No sé. Tiene todo. Tiene hospitales. Tiendas. Pastelerías. Todo lo que se les ocurra está en esta ciudad. Todo lo que tenga que ver con ciudades está en este mapa. En esta ciudad. Así que... Totalmente recomendado por el tío Monstie. Y... En serio, descarguen. Está muy bueno. En la descripción de este tutorial está muy sencillo instalar los mapas. Y pues... Estaremos haciendo las reviews aquí. Es... Es... Wow. O sea, está en la tienda de Samsung. No hay una tienda de Apple. Ah, hay una tienda de Apple. Perfecto. Mira, existe la manzanita. No quedó muy buena. Sí, pero es una manzana. Sí, sí. Parece una manzana. No, tal vez. Pero bueno. La tienda de Apple es totalmente de cuarzo. Evidentemente. Apple Store. Bienvenido. ¿Qué tendrán en los cofres? No tengo idea. ¿Qué tendrán en los cofres? Impresionante. Venden iPhones. IMAX. Tienen... Según esto... Dispositivos ahí. O sea... ¿Qué? Esto en serio es... A ver en la de Samsung que hay. No soy muy fan de Samsung. Pero bueno. Todo es azul. Está más feita la de Samsung. Pero bueno, ahora sí ya me despido Está Dios, es mágico este mapa Así que aquí me van a ver en todos los reviews de mods posiblemente Así que no se vayan a Si se preguntan o pregunta alguien Monster, ¿qué mapa es ese? Y yo no estoy, respóndanle, es el mapa Si yo aquí ya subió Monster, please Así ya para que vengan a este video y sepan que es este bonito mapa No sé exactamente en dónde va a ser el review de mods Pero Este lugar es muy bonito, muy plano Posiblemente en las calles No sé, está muy interesante esto Así que, ¿qué es eso? El parque temático Acá, ¿qué es? La rada del ferris Y apartamentos Hoteles Nunca van a terminar de ver este mapa Se van a tardar muchísimo Si yo les mostrara cada edificio, cada letrero Duraría el video dos horas, tal vez Pero bueno, ya, ya, ya Creo que se ha todo por su video Se cuidan, en serio Bájenlo, disfrútenlo Gosten este bonito mapa Es de esos pocos mapas que Puedes explorar por horas Y por horas Y divertirte Descubriendo cada misterio Y detalle que hay en él Pero bueno, se cuidan Y bye E aí Gracias por ver el video